El Universo en Palabras M81 y M82 El par de galaxias M81 y M82 incluye a los dos principales objetos de un grupo aún mayor que reúne a más de 30 objetos. Este grupo se encuentra a unos 12 millones de años luz de la Tierra en la dirección de la constelación de la Osa Mayor. El objeto celeste Messier 81 es una galaxia espiral de tamaño similar a la nuestra y es la de mayor tamaño del grupo. Mide unos 100.000 años luz de diámetro. A unos 150.000 años luz de M81 hay una galaxia satélite de gran tamaño. Se trata de M82, una galaxia de 16.000 años luz de diámetro con un núcleo activo que muestra intensos brotes de formación estelar. En la imagen se ve a la izquierda la galaxia espiral M81 y a la derecha la galaxia M82. La luminosidad de las galaxias contrasta con el fondo oscuro que las rodea y que está salpicado de estrellas de diversos colores. En el centro de M81 destaca el bulbo o núcleo de color amarillo muy brillante hacia el que convergen sus brazos espirales. Estos son prácticamente perfectos, tanto que se utilizan como ejemplo para explicar la estructura espiral de las galaxias. El color de los brazos no es uniforme. Predomina una parte de color azul tenue, otra parte rosada que indica formación estelar y varias franjas de polvo cósmico. Estas franjas probablemente son el resultado de un encuentro ocurrido en el pasado entre las dos galaxias del par. Si incluimos los brazos, la galaxia parece una circunferencia. Más en detalle, también podemos apreciar nubes de polvo y gas de aspecto fibroso y color neutro iluminadas principalmente en los brazos espirales. En cuanto a M82, muestra una nube roja que sale del núcleo y dos canales abiertos que parecen orientados gracias a dos ejes perpendiculares entre sí. Podemos ver que el canal del eje mayor es muy claro, casi blanco, y es muy brillante. Este canal destaca por ser más abierto hacia el sur y más difuso en la parte superior. El canal del eje menor, en cambio, es muy oscuro y prevalece el color rojo de la nube. La forma de la galaxia, moldeada por estos canales, es filamentosa y también muy ovalada, como si viéramos la galaxia de perfil. Los extremos del eje menor son muy oscuros y poco definidos. La parte sur del eje mayor aparece mejor recortada que la parte norte. La nube roja está compuesta por el gas arrastrado por los supervientos galácticos que surgen de las estrellas más masivas de la galaxia, que son los que crean los canales que se ven. Su color se debe a la luz que emite el hidrógeno ionizado por la radiación ultravioleta proveniente de las estrellas y el agujero negro supermasivo que se encuentra en su centro. En M82 existen también otros canales menores, caóticamente distribuidos. En la imagen se ven también otros puntos luminosos que probablemente sean estrellas de campo y galaxias más lejanas. El Universo en Palabras Erika Lacagna y Aida León Cecilia Revisión Enrique Pérez Montero Celia Barnés Castaño Borja Pérez Díaz y Emilio García Edición de vídeo Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Abigail Orro Rodríguez Ilustración Eva Lee Agradecimientos Proyecto Estallidos de Formación Estelar en Galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica y Grupo de Investigación Tracte de la Universidad de Granada El Universo en Palabras